Luego de varios días en Cienfuegos, los expertos de la autoridad reguladora del segmento evalúan el proceso de vacunación. Hasta el centro médico de Crucecitas, en pleno Guamuaya, llegaron quienes tienen a su cargo el control de la inmunización en los tres procesos fundamentales que ejecutan en la provincia. Hemos valorado un proceso positivo, con resultados muy favorables, con un cumplimiento de buenas prácticas clínicas. En estos momentos estamos aquí en el macizo montañoso Guamuaya, lo cual es muy interesante cómo hasta aquí ha llegado todo este proceso de vacunación con cumplimiento de buenas prácticas. En intercambio con las autoridades de salud del territorio, los especialistas se interesaron por la estrategia en cada uno de los 16 consultorios de la montaña, la forma que fluye la información y las vías para el suministro de los inmunógenos. De igual manera, supieron que cerca de 1.500 personas ya recibieron dos dosis de la vacuna china y la población pediátrica, con el cumplimiento de los criterios de inclusión, se le administró la soberana 02. Ha sido muy interesante lo que hemos visto en el día de hoy y como usted bien plantea, a pesar de ser un macizo montañoso, cómo se ha podido cumplir todo el flujo del proceso de vacunación en este macizo. La incorporación, es decir, el flujo de todos los pacientes, el proceso de vacunación, la observación de los posibles eventos adversos que puedan darse. Es decir, hemos hecho una evaluación integral de todo el proceso de vacunación muy favorable. Un proceso que se ajusta a los estándares internacionales de uso de emergencia de una vacuna, una estrategia que marcha hacia la inmunización de todos los pacientes, por distante que sea el lugar donde viven. Guillermo Martínez López, Notisur. Gracias. Gracias.